Hola, bienvenidos a este nuevo video Perdón, corrí mucho y me cansé Pero bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días No sé en qué horario me están viendo Pero qué bueno que están sintonizando este videíto Les recuerdo, yo soy Aquiles Lara, soy un blogger de viajes mexicano Y en este video quiero tocar un tema muy importante Que me han estado preguntando muchísimos de ustedes Que es respecto a los idiomas Entonces vamos a comenzar, yo noté unas cuatro preguntas creo aquí en mi celular Las vamos a leer juntos y se las voy a ir contestando respecto a mi experiencia A ver, vamos a comenzar con la primera A ver Ok, aquí tenemos la primera pregunta que es Hay que hablar con fluidez otros idiomas antes de viajar como voluntario Yo digo que no es necesario En mi experiencia yo hice mi voluntariado aquí en México Por lo cual el idioma es español Y mi lengua nativa es española Entonces yo no tuve problema Pero dentro del voluntariado que hice fue en un hostal Entonces básicamente lo que yo hacía en ese voluntariado Era limpiar la playa, ayudar en recepción Y trabajaba como mesero en un restaurante del mismo hostal Entonces dentro del restaurante en el que yo trabajaba Llegaban muchas personas extranjeras Por la cual yo los tenía que atender en inglés obviamente Lo tenía que practicar Pero habían personas dentro de los voluntarios que estaban en el hostal Que no hablaban el idioma Entonces no le veo problema alguno Si no manejas más de un idioma o más de dos idiomas Perdón, obviamente tienes que manejar uno Pero bueno, si no manejas más de dos idiomas Yo no le veo problema alguno Pasamos a la segunda pregunta ¿Es necesario que yo haga un curso de lenguas antes de viajar? Yo no lo creo necesario Porque ciertamente Porque a veces vamos de voluntariado a aprender nuevos idiomas Entonces si tú hablas español Y te vas a un lugar donde hablan inglés Es bueno que lleves quizás un conocimiento básico Pero lo primordial para sobrevivir Pero de ahí en fuera vas a ir a aprender el idioma Entonces de eso se trata De que tú te esfuerces el doble Para poder llevar a cabo las actividades que se te están dando Y poder estudiar y aprender el idioma Entonces yo siento que no es necesario Que hagas un gasto en un curso de inglés Porque para eso es el voluntariado Que te aventures Que vayas directamente a la aventura Ok, vamos con la tercera pregunta Dice ¿Te parece una buena idea estudiar otro idioma Mientras estás viajando? Claro que sí Es primordial eso Es muy bueno O sea, porque vas a conocer Personas de diferentes culturas De diferentes países De diferentes lenguas Con las cuales vas a convivir día con día Entonces vas a Vas a generar una relación con ellos Y vas a ir aprendiendo El idioma que quieres O ciertos idiomas Por ejemplo yo En el voluntariado que hice en Majahual Había muchos brasileños Había muchas personas que hablaban inglés Entonces yo practiqué mi inglés con ellos Lo mejoré bastante Aprendí nuevas cosas E incluso aprendí ciertas cosas Del idioma portugués Que no lo aprendes en la escuela Se aprende como que más En la vida En la escuela de la vida Entonces yo sí recomiendo Que vayan practicando idiomas Durante los voluntariados Es más Que vayan a aprenderlos Porque la verdad Sí, sí te ayuda muchísimo eso Te ayuda a mejorarlo Y a mejorarte tú Como persona Vamos con la última preguntita Que mi celular ya se bloqueó Y no quiere agarrar A ver Listo Ya pudimos Y es Para aprender A ver Espérame Para aprender otro idioma viajando ¿Cuánto tiempo te parece Lo mínimo Para que uno lo logre? Esto depende ya De cada persona De la retentiva Que tenga esa persona O que tan rápido Aprenda Pero yo diría Que un promedio Sí es básico Unos 6 A 9 meses Creo que es Lo primordial Que tienes que estar En un lugar Para poder llegar A comprender Tanto la cultura Como el idioma Que se está hablando Yo viví 7 meses en Irlanda Y ahí fue donde Por primera vez Aprendí inglés Y lo aprendí muy bien Mi día a día Era eso El inglés Yo tenía que ir al doctor Yo tenía que hacer mi súper Yo tenía que irme A cortar el cabello Y todo eso Yo lo tenía que hacer En inglés Lo mismo me pasó En el voluntariado En Majahual Me esforcé mucho más En la parte Donde me seriaba Porque tenía que practicar El idioma El inglés Para atender a los clientes Y no podía quedar mal Con ellos Tenía que tomarles bien La orden Entonces Sí me esforzaba Un poquito más A pesar de que estuve Poquito tiempo Yo ya llevaba Una base del inglés Pero si su punto principal Es el aprender un idioma Yo les recomiendo Que sí se vayan Un poquito más de tiempo Unos 6 7 u 8 meses Para poder Aprender el idioma Y tener una retentiva Mejor Y bueno Esas fueron Todas las preguntas Y pues bueno Terminamos este segundo Videito Con Wordpackers Si tienen más dudas Déjenmela en los comentarios Yo encantadísimo De hacerles estos videos Para resolverlos Porque para eso estamos Para dar un feedback Y entre ustedes y yo Llegamos a una sinergia padre Y yo pueda resolverles Todas las dudas que tengan Si yo cuento Con el conocimiento Entonces Un gustazo Volverlos a ver aquí Un besote Y un abrazo A donde quiera Que me estén viendo Y nos vemos muy pronto Así que Bye Chau 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 Chau